Martes 7 de enero del año 2014. Siete días desde que empezó el año. Siete días de fumigadas. Intensas y brutales fumigaciones sobre la población civil. ¿Por qué no se están fumigando? La respuesta a esta pregunta no tiene nada que envidiar a los más complejos episodios de ciencia ficción. Razón por la cual la gente de la piel se resiste a creerlo y en consecuencia a actuar, dejando el camino libre para quienes consideran que el mundo les pertenece. El clima y su control está en la base de esta historia. A este respecto, dejando aparte teorías conspiratorias motivadas mayormente por la absurda falta de transparencia de los gobiernos implicados en estos hechos, centraremos nuestra búsqueda en aspectos oficialmente reconocidos como la geoingeniería y el proyecto HARP. Consideramos que nuestros cielos parecen estar siendo utilizados como plataforma de ensayo en el marco de operaciones militares secretas estadounidenses como la geoingeniería, el HARP, y para controlar y poseer el clima terrestre. La fumigación aérea clandestina, con compuestos químicos orientada presuntamente a gestionar la radiación solar con la excusa de combatir el cambio climático, se llegaba a cabo sin el consentimiento ni el conocimiento de la ciudadanía. Estas acciones incalificables implican un grave atentado contra la vida de las personas y del planeta, al afectar a la bioesfera terrestre, desde el aire que respiramos a toda la cadena alimentaria, por lo que son intrínsecamente genocidas. Estos hechos violan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española y en los convenios internacionales firmados por nuestro país, desarrollándose, por lo tanto, al margen de todo marco legal, nacional e internacional. Denunciamos la conivencia del Estado español con estos programas de manipulación climática aberrantes, ilícitos, ilegales e inmorales financiados con fondos públicos. La violación deliberada de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles por los respectivos gobiernos de la nación, dejándolos en la total indefensión. La falta de transparencia y de responsabilidad de los sucesivos gobiernos frente a la defensa de la integridad física y psíquica de los ciudadanos, tratándolos como simples cobayas. La negativa sistemática de hechos evidentes con respuestas insultantes y la desacreditación programada de todos los medios a su alcance, de quienes públicamente denuncian estos hechos. Solo la acción ciudadana organizada podrá poner fin a la guerra oculta de la manipulación climática que se está llevando a cabo con la conivencia de nuestros gobiernos. Una guerra en nombre de la codicia y del poder para poseer el clima con fines militares, que está poniendo en peligro toda forma de vida en el planeta. Uno de los frentes de la dispersión en la troposfera de millones de toneladas de aerosoles tóxicos con la excusa de paliar el cambio climático. En la página guardacielos.org podéis encontrar en la sección de documentos artículos relevantes sobre la geoingeniería y os anuncio la futura traducción del documento Poseyendo el clima 2025 y la carta que le precede que no tiene ningún despertar. La verdad no se venden pastillas hay que buscarlas. En la web de Guardacielos se os dará información para que cada uno pueda formarse una opinión sobre el tema que por su naturaleza tendemos a rechazar porque nos resultan increíbles pero no por ello son menos reales ni menos perversos para la propia vida o la vida de nuestros seres queridos. Y con estos cielos contaminados os dejo hasta el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias por visitar mi canal. Hasta siempre.